Les estamos presentando, y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias, nacionales e internacionales, que son tendencia actualmente en el Twitter hoy. El día de ayer, y el día de hoy, se ha convertido en toda una polémica, una detención, el hecho de una detención, de un muchacho que uno lo ve en la foto, y uno dice, este muchacho lo van a beatificar, porque la cara es santo que tienes para llevarlo a la conferencia episcopal venezolana, y que lo beatifiquen. Pues uno dice, este muchacho tiene una cara que de verdad, o sea, no nos parte un plato. Y es un muchacho llamado Luis Alfonso Viloria, trujillano. Luis Alfonso ha sido detenido el día de ayer con tres, escuchen bien esto, 336 panelas de perico de cocaína en el Estado Vargas, por cierto, porque así se llama, no se llama Estado Laguaria, se llama Estado Vargas. En el Estado Vargas lo han detenido supuestamente con 336 panelas que estaban escondidas en una camioneta. Hay que ser, hay que echarle, ¿no?, para esconder tanta droga en un solo carro. Pero bueno, ese es el caso. Luego han salido toda una cantidad de cosas, y nosotros vamos a ver en detenimiento qué es lo que ocurrió sobre la detención de Luis Alfonso Viloria y de dónde venía Luis Alfonso Viloria. Lo que pasa es que nosotros tenemos más cuentos sobre este personaje que, repito, parece un beatificable. Vamos a ver la noticia completa cortesía de Impacto Venezuela y Carla Salcedo Flores. ¿Se nos quedó? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Qué pasó? El Departamento Técnico está trabajando ahí, incansable. A ver, ¿ya? ¿Lo vemos? No lo tenemos. Bueno. ¿Me avisan si tenemos el video o no lo tenemos? No. Bueno, nada. Vamos a una cosa, Daniel, porque es importante. Podemos saltar el tema técnico del video. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. No vamos a morir por eso. Hay cosas peores y más difíciles de resolver en el mundo. Mire, cuando esta noticia nos llega, porque nos llegó a Daniel y a mí, a mí me sonaba la cara de este muchacho que, repito, yo lo vi, yo dije, este parece el sobrino tercero del doctor José Gregorio Hernández. A mí me llegó, a mí me llegó, y recuerdo que te lo mandé, porque me llegó una reseña completa, ¿no? Y se decía que este ciudadano, llamado Luis Alfonso Viloria, fue detenido con su padre, con seis personas más. Entre ellos, entre ellos su padre, llamado Luis Egisto Viloria Sáez, y que cuando los detuvieron, les habrían incautado. Un dirigente Trujillo. Alfonso Viloria Chirinos fue una de las personas detenidas durante la incautación de 336 panelas de cocaína en el litoral central. Pero eso no es todo. Se conoció que esta persona fungió como presunto asesor de la Asamblea Nacional, vinculado a los equipos de trabajo de Conrado Pérez y Luis Parra, actual diputado de la Asamblea. Viloria fue detenido junto a seis sujetos más, entre ellos su padre, Luis Egisto Viloria Sáez, y otro trujillano. Transportaban la droga oculta en el techo a cientos, pisos y parachoques de dos vehículos, un Toyota de color blanco y una Toyota Fortuner. También fueron incautadas tres armas de fuego, de las cuales dos se encuentran solicitadas, además de siete teléfonos celulares. Los detenidos procedían de San Cristóbal, estado Táchira, con destino a Macuto. Bueno, bueno, iban para Macuto, quizás cuando iban por el camino, iban cantando aquella canción de Benito Quirós, mi viaje a Macuto. Yo me fui para Macuto a conocer la piscina y en el viaje pasó un susto, me falló la gasolina. Íbamos cuesta abajo y por fin llegamos al río y una vieja gritó con brío. Yo me imagino alguna cosa de esa, porque aquí es lo que pasa, fíjate tú, el que no sabe la historia, cualquiera le echa cuento. Lo que están sacando, lo que están sacando de este caso, es que el tipo es de primero justicia de los alacranes. Es decir, de el equipo falsario versión B, ¿no? Y entonces los tipos dicen y cuentan que este muchacho era asesor en la Asamblea Nacional. Algunas cosas que decir. El cargo de asesor lo venden en la botica y lo regalan en Venezuela. Se lo dan como ñapa. Así uno antes, cuando yo compraba dos bolívares de pan, le daban de ñapa una tunjita. Bueno, ahorita usted va y compra dos bolívares de pan y le dan de ñapa un asesor, un consultor o un coax. Coax. Yo soy coach. Esa es una vaina. Esa es una vaina ahorita. Eso es un cargo. Eso es un cargo ahí. Y cada diputado tenía, entiendo, que dos asistentes parlamentarios y podía contratar un asesor en la comisión donde estaba. En la Asamblea Nacional de Guaidó, la opositora, la que fue electa en el año 2015, ahí metieron a trabajar un gentío y engordaron esa nómina de una manera particular. ¿Qué ocurre con eso? Así entre ese tipo. Lo segundo es de la primera justicia de Brito y de esta gente. Yo no lo sé. Yo sé que yo lo conocí en Acción Democrática. Cuando en el año 2010, 2011 empezó la movida política en Twitter, cuando todavía Acción Democrática no tenía una cuenta oficial en Twitter, porque el único que se atrevía a usar una cuenta semi-institucional que se llamaba Arroba A Democrática para difundir el pensamiento del partido, era un estudiante de comunicación social con muchas ganas de comerse el mundo y de militar políticamente llamado Neomar Hernández, donde los adecos andaban escondidos, porque decir que uno era adecuado era motivo de vergüenza, hoy es peor, pues habíamos muy pocos en las redes sociales que decíamos ser adecos. Yo era uno, debo reconocer, de los más escandalosos, hasta el punto que me bautizaron como un cabillero virtual. Y ahí es donde viene el remoquete de cabillero. Neomar Hernández era otro, y habían otros jóvenes. Puedo nombrar a varios. Bueno, estaba Guillermito Miguelena, estaba Emanuel Osuna, estaba, si no recuerdo mal, estaba Pedro Ortega de Vargas, estaba, y había varios regados por todo el país. Y en el interior del país había muchos. Recuerdo que estaba este muchachito que ahorita está de embajador de Guaidó en Chile, pobrecito, nunca sirvió para nada. Este, Carlos Millán. Carlos Millán. Carlos Millán. Sí, recuerdo que estaban estos muchachos de Carabobo, estaban estos muchachos de Nueva Esparta. Bueno, el cuento es que uno de esos muchachos era Luis Alfonso Viloria. Luis Alfonso Viloria. Luis Alfonso Viloria, el que agarraron ahorita con droga, él era ADECO. Y entonces el muchacho estaba ahí en eso. Y en el año 2012, por cierto que era un muchacho muy dedicado, yo entiendo que él es abogado. Y era un buen estudiante y todo aquello, y se le tenían buena estima, etcétera. Yo no sé si él estaba en la estructura del partido, pero sí sé que él se identificaba como ADECO. Y en el año 2012, cuando vinieron las primarias, a él no le gustaba la candidatura que estaba apoyando a Acción Democrática, que era la candidatura de Pablo Pérez, y él decidió sumarse por invitación de Oliver Blanco al comando de campaña de Diego Arria. Yo, conociendo a Oliver Blanco, y conociendo a Diego Arria, y sobre todo conociendo las particularidades con las cuales ha hecho política Oliver Blanco, yo puedo suponer por qué razón este muchachito se fue con Oliver Blanco y con Diego Arria. Pero prefiero callar, porque no me consta. Luego, me entero que como muchos, después de las primarias, se decidieron irse, como el candidato que ganó fue de Primero de Justicia, hubo un poco de ADECO que se fueron para Primero de Justicia. Eso ocurrió. Eso ocurrió con él, ocurrió con varios en Apure, ocurrió con varios en Yaracuy, ocurrió con... En todo el país, con en todo el país. Sobre todo, pero sobre todo el interior, en los llanos pasó mucho también. Pasó muchísimo, dirigentes altos, medianos, pequeños, aún juveniles, sindicales, etc. Él fue uno de los que se fue a Primero de Justicia. Y le perdimos la pista, hasta ahorita que lo vemos en esto, ¿no? Le perdí la pista hasta ahorita, pero vamos allá al corte comercial, porque yo quiero que conversemos una cosa, Neomar. Chico, qué raro, qué raro esa incautación, ¿verdad? Sí, vale. En un país donde no se incauta. No, ¿verdad? No se incauta, sino que se exporta. No, en el caso de la droga, son una cosa bastante parecido a el loto quiz, que no acumula, sino que reparte. Bueno, estos tipos no incautas. Y que mañana te puede tocar a ti. Te puede tocar a ti. Vámonos al corte y ya venimos con más de esto. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por su 750 AM. Pues la en los envíos te da la tarifa.